Perfecto, un gusto. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿qué dicen? Un gusto charlar con ustedes, ¿sí? Gracias, igualmente. ¿Qué tal, Gustavo? Lautaro Nieto te saluda también. Lautaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué decís? Gustavo, bueno, siempre nos das una mano en los temas económicos, que en la Argentina no son demasiado importantes, pero... No, a ver, ¿por qué empezar? Claro, bueno, estamos en medio de lo que se dice que es una... Aparece, bueno, se dice y debe ser, una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ya que viene llevándose a cabo por un poco demorada, y por lo que leo, tendría que apurarse porque después los funcionarios del Fondo entran en vacaciones. ¿Qué información tenés sobre eso? No, mira, como se hizo habitual durante la gestión, sobre todo de Masa, como superministro de Economía, hay mucho rumor, mucha aversión interesada, sobre todo desde ya de parte del entorno de Masa, pero bueno, el hecho de que haya finalmente enviado a algunos funcionarios de Economía a Washington para intentar acercar posiciones y si fuera posible concretar algún acuerdo, bueno, evidentemente algo más cerca estamos, pero me da la impresión de que lejos va a estar a la Argentina, de lograr lo que en su momento Masa había filtrado que podía hacer de que el fondo adelante la totalidad de los fondos pendientes, en virtud de, bueno, de que la economía sufrió el imponderable de la sequía y que eso generó, o mejor dicho, le hizo perder a la Argentina ingresos por cerca de 20.000 millones de dólares, pero me parece que no va a haber un desembolso tan amplio del Fondo Monetario, pero sinceramente está todo tan conversado previamente que es difícil poder acercar una idea más o menos precisa de lo que se podría lograr y para colmo hoy mismo se difunde un trabajo global del Fondo Monetario que habla de todos los países, de ninguno en particular, pero sobre todo acerca una mirada de donde dice que el tipo de cambio de la Argentina, dado su déficit de cuenta corriente, debería ser más alto, eso quiere decir obviamente una devaluación y que ese informe o ese párrafo aparezca en este momento cuando lo que sí se sabe fehacientemente es que el Fondo Monetario no quiere entregar fondos para que el gobierno los siga vendiendo baratos a los importadores, me parece que es un tema a tenerlo en cuenta para imaginar sobre qué puede versar el hipotético acuerdo que finalmente se alcance, no sabemos cuándo, entre la Argentina y el fondo. Pero Osvaldo, la verdad que es difícil imaginar qué se podría acordar, recordemos que hace apenas una semana se hablaba de la intervención de China diciendo que si el fondo no ponía la plata la ponían ellos y finalmente eso fue desmentido, es decir, hay que tomar con pinzas y más todavía, con más precauciones incluso, todo lo que se filtre desde este lado de la negociación. Bueno, me parece que lo más prudente sería esperar hasta que aparezca algo oficial. Sí, sí, porque esa filtración, esa versión de China surgió del propio Ministerio de Economía y fue desmentida por el fondo. Por supuesto, por supuesto, por eso llama la atención que se animen a ese tipo de estrategias para una negociación tan sensible. Parece demasiado poco serio. No, disculpame, toda esta historia de la importancia geopolítica de Argentina y que por eso es una cuestión de primerísima prioridad, tanto para el gobierno de Estados Unidos como para la China, me parece una exageración total desde ya, ¿no? Pero bueno, ¿viste cómo son los peronistas cuando empiezan a hablar de geopolítica? Sí, geopolítica. Pero también me hace acordar lo que se decía hace muchos años, en los ochentos. Decía, el problema en estos casos es del acreedor, ¿no? De deudor. Eso parecía consolarnos a nosotros. No, por nada. Creo que como regla de conducta es pésima, porque si vos sos un deudor, bueno, tenés que tratar de hacer lo posible para cumplir tus obligaciones. Y si no lo podés hacer, bueno, no tenés que hacerlo de un modo altivo. Tenés que, bueno, pedir perdón y tratar... Agachar la cabeza y corregir lo que te pidan. Pero tampoco, viste, el tema es también yo, personalmente, y creo que ya te lo he dicho a vos en este espacio antes, el Fondo Monetario no es ningún cubo. Te prestó la plata a la tasa de interés más barata del mundo. Prácticamente te dejó incumplir todas las metas. No te está pidiendo gran cosa tampoco en este momento. Pero bueno, en algún momento tenés que dar alguna señal de buena voluntad. Qué sé yo cómo decirlo. Y finalmente me imagino que van a tratar de estirar las negociaciones y, bueno, por ahí algún desembolso para compensar lo que ya la Argentina pagó. Y no me equivoco, creo, en suponer que el Fondo ya está diciendo, bueno, saquémonos este problema, o por lo menos hagamos que corra el tiempo y vamos a ver cómo nos sentamos a negociar con el próximo gobierno. Me parece que la idea principal del Fondo, de lo funcionario del Fondo en este momento, es esa. Porque en medio de un proceso electoral, hay una contradicción entre el ministro y el candidato. El candidato, digamos, que es un candidato más que por su conveniencia personal se ha ido kirchnerizando en su discurso. Claro, entonces hay como tres planos en el lenguaje oficial y no sabes con cuál quedar. ¿El real? ¿El de ocasión o el que es necesario para la campaña, para conformar a Cristina Kirchner? Son varias caras del candidato, ¿no? El mismo candidato que tiene varios discursos. Por supuesto. Y mientras tanto, bueno, acá está el discurrir de la economía con una actividad que... Eso te quería preguntar. Los datos de ayer ya muestran una caída, por supuesto, explicable en muchos sentidos por la caída de la cosecha, la inflación que tuvo un pequeño desaceleración en mayo y junio, pero todo indica que a partir de ahora la tendencia va a volverse a apuntar para índices mayores al 6%. Y habrá que llegar a las PASO y ver qué pasa en las PASO y, bueno, y apuntar a octubre, yo creo que con una inflación creciente y, bueno, y después que sea lo que sea, ¿no? Gustavo, se dice que el año que viene sería mejor, que por varias razones habría un contexto más favorable. ¿Es así para la Argentina? En datos objetivos, uno quiere creer que lo que este año fue una calamidad climática no lo sea tanto en 2024 y, por lo tanto, el Producto Bruto Agrícola sería mucho mayor, con lo que eso significa en divisas para el ingreso de divisas al país, ¿no es así? Segundo, bueno, la cuestión energética debería revertirse lo que se estuvo gastando de divisas en importar energía y, por lo menos, debería ir a cero por mayor utilización, por mayor capacidad o mayor oferta de gas producto de vaca muerta. Es un yacimiento que está produciendo mucho y si ahora tiene la cañería para distribuir el gas y brindarlo al consumo local y a su vez exportarlo, bueno, también podría ser un número que pase de negativo a positivo a favor de las cuentas argentinas, que me parece que esos son los dos puntos centrales. Después va a ser un año muy duro porque al principio, al principio, y esperando que las expectativas se alineen favorablemente, porque vamos a tener un recorte fiscal que uno supone importante al principio de la gestión del próximo gobierno, a partir del recorte de subsidios a la energía, al transporte, que eso va a generar, naturalmente, aumentos en las facturas, en los pasajes, en todo lo que conocemos y eso va a generar una inflación más alta en los primeros meses. Y después, bueno, ver si las expectativas, repito, se van acomodando y el gobierno las puede usar a su favor como para que la cosa vaya mejorando con el correr de los meses. Pero yo me animaría a decir que, más allá del tema del agro y de la energía, va a ser un año difícil, pero uno quisiera creer que con cambio de expectativas, que eso no es poco desde ya. Ahora, vos pensás que... Gustavo, perdón, perdón, perdón. ¿Qué opinás? No, por favor, ¿qué opinás respecto del poder adquisitivo? ¿Habrá alguna recuperación? Porque vos sabés que la inflación estos años ha demolido el salario de la gente, ¿no? Y eso es lo que también trae mucha depresión, los jóvenes que van afuera porque en dólares ganan cada vez menos. ¿Vos qué opinás respecto de eso? La verdad es que lo que pasó en estos años, una pérdida de pérdida adquisitivo del 20% general, pero que fue mucho más dura para los sectores informales, debería empezar a revertirse. No creo que a una velocidad muy considerable. La verdad es que los ajustes, o mejor dicho, corregir los desajustes va a ser una tarea difícil. Insisto, me parece que lo importante es las expectativas que logre generar este gobierno, este gobierno no al que viene. Y, bueno, si se logra una baja pronunciada de la inflación, a partir después del, como se dice habitualmente, el fogonazo inicial, uno quisiera creer que el poder adquisitivo podría empezar a recuperarse. No me animaría a decir que a una velocidad considerable. Gustavo, vos, por lo que decís, estás pensando que desde el inicio va a haber una política más agresiva en cuanto a disminución de subsidios y disminución del déficit, es decir, menos gradualismo del que tuvo el gobierno de Macri. Bueno, lo dice, a ver, este domingo pasado yo publiqué una entrevista a uno de los referentes económicos de Rodríguez Larreta, Hernán Lacunza, y él dice que el gobierno tiene un año de plazo para bajar el déficit, reducir al máximo la emisión monetaria para, y como consecuencia de ello, al final del año poder tener un mercado cambiario unificado y que se pueda abrir el cepo. Me parece que sí, Macri se había propuesto bajar el déficit o llegar al déficit cero, o muy cercano a cero, en cuatro años, o sea, en el mandato total, y Larreta o Lacunza dicen que no va a haber más de un año para alcanzar esa meta. Así que sí, va a ser exigente en el primer año. Y supuestamente, por lo menos en el plano retórico, la Reta sería el menos ortodoxo, el menos... Tal cual, tal cual, tal cual. Y mirá, más allá de la cuestión discursiva y de campaña, estamos hablando en este caso de la interna de puntos por el cambio, si vos mirás a los equipos económicos, yo creo que hay muy pocos grados de diferencia entre lo que piensa uno u otro. Es más, no veo grandes diferencias, insisto, entre lo que suponga Luciano Laspina y su equipo por el lado de Patricia Bullrich, entre lo que suponga Hernán Lacunza y su equipo por el lado de Larreta, y entre lo que diga Carlos Melconian al frente de esta función que se está ofreciendo para todo el mundo, ¿no? Pero básicamente más para el lado de Juntos Pro y Cambio. Te puedo decir una gran diferencia, por lo menos en lo retórico que yo escuché de la escena del equipo de Patricia Bullrich, que es la palabra mágica que nos falta a los argentinos, que se llama crecimiento. Es decir, a medida que la Argentina crece, el déficit fiscal baja solo. O sea, no solamente hay que apretar... Sí, está bien, está bien, pero para crecer primero hay que hacer todo lo demás. Y yo no sé que si tiene menos de un año se puede lograr todo lo que hace falta. Pero bueno... No, lo digo como premisa, lo digo como premisa, ¿eh? No, no, por supuesto, pero por supuesto la Argentina está hoy... Exportar, 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 crecer, crecer, crecer... Sí, por supuesto, sí. Esto también implica bajar impuestos. Y bueno, sí, obviamente que hay que revertirlo. Yo creo que hoy estamos, en cuanto a riqueza y poder adquisitivo y PBI per cápita, estamos igual que en 2007, 2008, 2009. O sea, hemos perdido más, una década y media hemos perdido ya. Y si uno se compara con los otros países de la región nomás, hemos cedido terreno de una manera alarmante. Como no sé, alguien suele decir que es el único caso de una destrucción de valor tan grande sin haber sufrido una guerra civil o una guerra, no hay muchos ejemplos parecidos al de Argentina, Osvaldo, me parece, ¿no? Sí, sí, y si tomamos algo un poco más extenso, ¿no? Yo creo que la Argentina es el país que creció a la mitad de la región en los últimos, digamos, 50, 60 años, siendo la región latinoamericana la que creció menos en el mundo. Es decir, es dramático lo que le ha pasado a la Argentina. No solamente que creció menos, y como dato, que también seguramente Gustavo lo debe conocer, nosotros a 1930 el PBI argentino representaba más o menos el 2,5 del PBI mundial, y hoy el PBI argentino está por abajo del 0,5% del mundo. Es decir, que si una ola mañana hiciera desaparecer a toda la Argentina, que es el octavo territorio del mundo, no desaparecería la octava economía del mundo, desaparecería un 0,5% del PBI mundial, nada. Sí, sí, hemos caído en la irrelevancia. Por eso, volviendo al tema, tomándole relevancia, viste, esto de ponernos como una pieza importante en el PBI mundial, es un abuso de la geopolítica. Claro, y hablemos de la década del 20, del 30, los salarios promedio de los obreros argentinos... Por eso, yo siempre digo que, viste que hasta hace unos años, hoy ya poco menos, pero al argentino se lo acusaba como el agrandado, cuando salía a caminar a América, ¿no? Pero era totalmente justificado, era totalmente justificado, porque uno ve Buenos Aires y la compara con otras ciudades del continente, es decir, efectivamente era, perdón los lugares comunes, ¿no?, pero era una ciudad europea, o es todavía en algunos aspectos una ciudad europea que todavía sigue sufriendo a los extranjeros. Como esas familias venidas, Patricia venidas a menos. Bueno, en fin, Patricia dije, y alguno va a pensar que estoy haciendo algún tipo de aviso proselitista. Gustavo... No, 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 para nada, para nada. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, y volveremos a llamar a ver cómo sigue el rumbo zigzagueante de nuestra economía. Un abrazo para todos, gracias por la llamada. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo enorme. Y ahora nuestro...